Disimula disparando al aire Para no acertar a su enemigo Harina blanca entre las uñas Tiembla Juan el del molino Demasiado tarde para huir Dice el hombre con cara de niño Si supiera escribir Le diría a mi asesino Que solo el cielo nos vio Pelearnos sin motivo Por la gracia de un señor Tierra que una vez sembré Con cenizas de un amigo Pronto me tendré que ir Ya no queda nada mío No me importa el lugar No me importa el destino Si no solo caminar Cuando todo está perdido Y el cielo que ahora me ve Sabe que lo he perdonado No me quiero despedir Con el cuerpo envenenado No me importa el destino Gracias por ver el video. 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 Gracias.